El primero de enero, Tararín, será tan gris como un jueves cualquiera, sin Drácula escalando el pirulí, ni marcianos cruzando la frontera, más de lo mismo bajo el cielo añil, cronos en su fugaz, trono vacío, la anoréxica luna giligil, no exportará vacunas contra el frío. Llenaré otro galpón municipal, y esperaré el diluvio universal, viéndote en el bosque por la acera, el primero de enero del tres mil, aunque siga poniéndome por ti, me iré con la primera que me quiera. Llenaré otro galpón municipal, y esperaré el diluvio universal, viento crecer en el bosque por la acera, el primero de enero del tres mil, aunque siga poniéndome por ti, me iré con la primera que me quiera. Pues, este fue mi intento, o bueno, un intento, digamos. Estuve, ¿no? O sea, no fue el primer intento. Pero bueno, es el primer intento de musicalizar esta canción de Joaquín Sabina, que en realidad es un poema de un libro que sacó, que se llama Volando de Catorce, que si los cuentan, pues son catorce renglones. O sea, es una especie de, no sé si se le llama verso o poema, más bien poema de catorce renglones. En donde sí tiene que ver qué rima con qué, ¿no? O sea, en realidad, si al ponerle música, uno tiene que fijarse de, fijarse en que, en que digamos las rimas se, ¿cómo se dice? Se luzcan, podríamos decir, ¿no? O sea, que no le ponga una música que impida que se entiendan las rimas. O sea, que impida que se, porque al final, sobre todo, o sea, estos tres riman con estos tres. O bueno, más bien, déjenme ver cómo está la junta. No, estos dos, o sea, estos dos riman entre sí. Y este, acera, rima con este, quiera. Como que estos dos riman entre sí. Y, o sea, el tercero, rima con el sexto, podríamos decir. Primero y segundo riman entre sí. Y cuarto y quinto riman entre sí. ¿Sí? Así está la onda. Entonces, por eso, uno, bueno, ni modo, yo soy pobrecito, digamos, de imaginación o de talento en ese aspecto. Pero bueno, trato de superarme, trato de, ahora sí que estudiar, ¿no? Estudiar, ¿no? Porque ¿dónde puede estudiar uno algo si yo no sé notas por nota? O sea, notas de, notas de, bueno, ya sé que estoy diciendo tonterías, notas por nota, bueno, o sea, música. Música por nota o música, digamos, con los símbolos de los, de los tonos y las duraciones y todo eso. Yo no sé tocar eso. Nunca he querido, nunca he querido. Yo no sé si hubiera podido o no, supongo que sí, pero nunca he querido. Siempre he querido el camino de, de oído más o menos, secar las canciones y tocarlas. O sea, entonces, les digo, estudiar, no, o sea, no estudio música. Nada más me esfuerzo, digamos, me esfuerzo en que, en que de alguna manera no queden tan equis las canciones, ¿no? No queden tan, pero sí, yo acepto que esta música es como muy predecible, muy, muy usada para canciones rancheras, ¿no? La música es que le puse a esta, a este poema de Joaquín Sabina. Lo sé. Y ahora sí que les pido disculpas y les ofrezco disculpas. Por eso, ¿no? Pero, digamos que hice mi esfuerzo, ¿no? Ahí queda y ya, o sea, digamos, si, si alguien la puede hacer mejor, yo les invito que la hagan. Hagan mejor la canción. O sea, pónganle una música más elaborada, más bonita, o bueno, una música que realmente sea bonita, que sea más elaborada, que... Es que no es, no es tanto que sea elaborada o no. Yo digo que la música en general se debería de apreciar por su belleza, no tanto por su dificultad, ¿no? Si es elaborada o no, bueno, si es elaborada para que suene hermosa, claro, bienvenida a la elaboración. Pero si la hacen difícil, nada más para estarse luciendo, mira lo que puedo tocar, mira cómo muevo las manos rápido, los dedos o X, mira las escalas o tal. Eso no sirve de nada, ¿no? O sea, ahora sí que sirve nomás de lucirse, pero lo importante es que la canción quede hermosa, que la canción quede... O sea, que la música esté a la altura de lo que es la letra, que de hecho no está tan comprensible como uno esperaría. Las canciones rancheras ya ven que normalmente están muy... muy entendibles por cualquiera, ¿no? Y esta, pues no. O sea, uno dice, ¿qué? ¿El pirulí qué es el pirulí? Ahora sí que los morbosos pensarán... pensarán con morbo, digamos, ¿no? Le darán otra interpretación. Pero el pirulí yo busqué y existe... una torre, me parece, que le llaman el pirulí en Madrid. Yo cuando fui a Madrid, pues no tuve esa suerte de ver o de saber cuál era, dónde estaba eso, ¿no? O sea, ni pregunté ni nada, ¿no? Pero seguramente sí. O sea, hay una foto ahí en Google, hay una foto del pirulí. Pero bueno, la cosa es que les digo, lo que quieran investigar, eso de tararí, eso de, eso de, ¿qué? Gil y Gil, etcétera. Búsquenlo en Google y ahí dice, ahí dice qué significa. Bueno, esperemos que les haya gustado y yo servido sobre todo a Joaquín Sabino. Ahora sí que si está en su juicio, y si tiene tiempo, y si quiere, y bla, 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 y si tengo la suerte de que viera este video, pues yo le diría, yo lo hice en buena onda. O sea, ahora sí que quizá lo hice más de corazón que de cerebro, o sea, lo hice, o lo hice bien. Pero lo intenté, ¿no? Traté de ponerle música y ya, ahí queda mi intento. Como les digo, está abierta la oportunidad para cualquiera que le quiera poner música, a todos los poemas del libro Volando de Catorce, yo creo que cualquiera podría intentarlo y quizá algunos o muchos lograrlo, ¿no? O sea, ¿cómo les diré? Yo trato de poner un buen ejemplo. O sea, en vez de estar haciendo estupideces o perdiendo el tiempo, viendo tonterías de artistas y de que se pelearon y de que se engañaron y de que abusaron de este, del otro y bla, bla, bla. O sea, una opción es tratar de ponerle música a los poemas de Joaquín Sabina. Yo digo que está mejor empleado el tiempo así, ¿no? Bueno, como les digo, esperemos que a Joaco le guste este intento. Hasta pronto.